Si bien es cierto que todo el plantel de América tuvo buenas actuaciones que terminaron con el título de la apertura 2018, algunos futbolistas destacaron más que otros y se convirtieron en los más regulares del balompié mexicano. El arquero Agustín Marchesin jugó los 23 partidos de Liga y Liguilla, que disputó el cuadro de Cuapa con un total de 2.070 minutos. Y sus actuaciones fueron claves, sobre todo en la fase final, para que el equipo de Miguel Herrera pudiera alcanzar la corona. Otro jugador que estuvo todos los partidos fue Guido Rodríguez, quien también tuvo una destacada actuación. El futbolista junto con Marchesin fueron los que no se ausentaron ningún partido, ningún minuto, durante la apertura 2018. El mejor goleador de las Águilas fue Bruno Valdés, con 7 anotaciones. El jugador fue clave, sobre todo en Liguillam, porque sus goles le dieron victorias a la América. Y el líder de pases de gol fue Mateo Zuribe, con 5. 4 jugadores que destacaron durante el torneo y que fueron claves para el título de América.